¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! Este es mi sitio, esta es mi gente, somos los que nos vengan desde siempre. Con nuestro hermano proletario, con orgullo no te canto esta canción. ¿Cómo dice? ¡Somos la revolución! ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Su enemigo es el patrón! ¡Corto, precioso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Sí! ¡Chato, chato, cohesa, castra! ¡Sagre, caras, castra! ¡Necesitas! ¡Y lascivas cosas las gustas más caruscinan que mahogo en amas! ¡Fuera, Fais! ¡Suscríbete al canal!